El florista llega, el florista se va y el que no lleve sus flores sin color se quedará sin color se quedará, sin color se quedará El florista llega, el florista ya se va el florista trae rosas, lirios, claveles y más y el que no lleve su ramón sin color se quedará sin color se quedará, sin color se quedará el florista trae rosas, lirios, claveles y más el florista ha llegado, el florista se va y el que no lleve sus flores sin color se quedará sin color se quedará, sin color se quedará el florista ha llegado, el florista ya se va el florista ha llegado, el florista se va el florista trae rosas, lirios, claveles y más y el que no lleve su ramón sin color se quedará sin color se quedará, sin color se quedará el florista trae rosas, lirios, claveles y más el florista ha llegado, el florista se va el florista trae rosas, lirios, claveles y más y el que no lleve su ramón sin color se quedará sin color se quedará, sin color se quedará el florista ha llegado, el florista ya se va la risa el florista ha llegado